Las universidades CEU equipan sus aulas con la tecnología HiFlex, una tecnología que permite una inmersión interactiva con la sesión de clase, conectándose con cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Tres cámaras en cada aula permiten al estudiante que se conecta a ser el realizador de su propia clase porque puede elegir el plano con el que quiere ver la sesión en cada momento, ver la imagen como si estuviera sentado en la cuarta fila o en una vista lateral para poder ver también a los compañeros de clase o en plano directo para hablar con el profesor. Un display interactivo en el aula permite al profesor desarrollar esquemas, gráficos, imágenes y permite al que está en casa elegir con un solo clic ver en primer plano ese contenido. Un micrófono adaptativo ofrece un sonido perfecto a los que están conectados desde casa. HiFlex es un completo dispositivo audiovisual para ver, escuchar y ser visto. En el aula hay pantallas para que los que están allí puedan ver a los que están conectados desde casa. Así que todos están en el aula, unos con presencialidad física, otros con presencialidad digital interactiva. Todos pueden verse entre ellos, todos pueden hablar entre ellos. Máxima interactividad. Máxima interactividad, una experiencia doble. Los estudiantes que están conectados pueden hablar y trabajar en equipo con los que están en el aula, porque la doble presencialidad no es solo ver y escuchar, es estar. Un soporte técnico de tres ordenadores por aula permite la interacción en tiempo real. Curso 2021. Nueva tecnología HiFlex. Estar en clase en el campus. Estar en clase desde casa. Volver a ver cuando quieras una clase almacenada en el sistema. Estar en conexión con universidades de todo el mundo a través del programa Collaborate Online International Learning. ¿Imaginas todo lo que podremos hacer juntos?